Hola yo soy Paty, hoy venimos 15 de septiembre a escuchar el grito de nuestro alcalde aquí en Ciudad Juárez Chihuahua y ahorita son las 9 y media de la noche, entonces se supone que empieza a las 10 de la noche entonces acompáñenme si les gusta el video Así es, agradeciéndoles como siempre a toda la gente bonita de Ciudad Juárez que acude a este gran evento y por supuesto, esa calidez solamente aquí en Juárez se respira y por supuesto cada uno de nosotros estamos muy contentos de recibirlos aquí, tengan paciencia, ya estamos a punto de iniciar Y la gran presentación del grupo Intocable que animando la ceremonia, viene la gravidad de los aerosilotécnicos y toda la gente que ha traído a sus hijos, a su familia, a disfrutar esta noche bonita y un clima sensacional que ha sido muy majestuoso con nosotros Así es, muchas gracias por estar aquí, por supuesto ha sido fenomenal y bueno, antes de continuar con toda su celebración solicitamos la presencia de Mauricio Martínez aquí en el... ¡Que se escuche afuera! ¡Eso! Y gracias también a las personas que nos acompañan desde El Paso, Texas, por supuesto hay personas Aquí, la zona fronteriza es una sola región Nada de que Ciudad Juárez, que El Paso, que los de allá de Las Cruces, que los de Ahumada Todos somos una sola región Justo hay que respetarlos unos a los otros Es una ceremonia bonita y hay que demostrar por qué y de qué está hecho Juárez Y sobre todo, por qué nuestros amigos moráneos que se han quedado a vivir aquí Recuerden, como dice el dicho, el que toma agua de Juárez Así que aquí se quedan todos Y fuerte el aplauso porque ya vamos a empezar a celebrar A ver, quiero escuchar, hay gente de El Paso ¡Bienvenidos paisanos! Gente de otros estados de la república Hay gente de Veracruz Gente de Coahuila De Durango Hay gente de Guanajuato A ver, hay gente de Cuauhtémoc Gente de Delicias De Parral De Chihuahua ¿Cómo gritan la gente de Juárez? ¡Viva México! Arriba las banderas Que se escucha la caravilla Ya estamos listos No los escucho Arriba las banderas Toda la gente que está por allá Algún souvenir, alguna bandera Algunos de nuestros colores patrios Vamos a ver nuestros colores A nuestra bandera Que se ven arriba Bonito Levantándonos con orgullo Ya estamos preparados Ya casi comienza la transmisión Para toda la gente que está en casa Viendo esta noche Pues toda la transmisión en vivo Bien, ya hay que estar listos Pero hay que reconocer a los héroes de cada día Los héroes de cada hogar Y es que se levantan a las 4 de la mañana Para llevar hasta su casa Por supuesto la comida de día a día Yo estoy segura que aquí hay mucha gente Y más que nada en esta región fronteriza Donde somos región 4 de la mañana Se pone toda la actitud Un cafecito Un vasito de agua Un vasito con leche En esta noche Van a realizar El tradicional grito de independencia Con nosotros Ya llegó el licenciado Cruz Pérez Cuellas Presidente Municipal de Ciudad Juárez Y las autoridades militares Comenzamos Y las autoridades militares Quiere conocida Y las autoridades militares Penahmen Enragión Enragión Cu combine Enragión Cu do Cuatro Pi Cu gegenüber Cuanto Curo Muy buenas noches, a nombre del Gobierno Municipal les damos la más cordial de las bienvenidas a la celebración del Grito de Independencia en su aniversario número 212. Esta noche celebramos la libertad e independencia de nuestro país desde la heroica Ciudad Juárez y a los héroes que nos dieron patrón. A continuación tenemos el gusto de presentar a nuestro honorable presidio que nos acompaña el día de hoy. Se encuentra con nosotros el coronel de infantería diplomado del Estado Mayor. Firme. Ya. Saludar. Ya. Saludar. 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 Saluda, saluda a la... Saluda, saluda a la... Saluda, saluda a la... Saluda, saluda a la... ¡Viva el Lama! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Viva la transformación de nuestra tierra! ¡Viva! ¡Viva el indomable pueblo juarense! ¡Viva! ¡Viva la heroica ciudad Juárez! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! su suelo y en su patria querida del cielo, un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio, mexicanos al grito de guerra, el acero apresado en su hidón, y retiene en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón, y retiene en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. La tierra al sonoro rugir del cañón, y retiene en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón, y retiene en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón, y retiene en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón, y retiene en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón, y retiene y tendؤBecause, y retiene en su centro la tierra al ser grito de guerra al han planner y ir con suئ de costura paralizarse en su patria y brito drama After all Dog, el final del cuento� criminal rastro de guerra, 연 sollte en su terreno guardia que sigan sabe hoş, el tramo rastron, ¡Viva Chihuahua! 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 ¡Gracias! 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 hola buenas noches este ya acabamos de salir de el grito de la independencia de 15 de septiembre aquí en ciudad juárez chihuahua espero que les haya gustado y pues pequeños cortos pero con mucha voluntad y con mucho gusto se los ofrezco si les gusta compartan este vídeo amigas y amigos dios me los pide y me los bendiga los espero en el siguiente año para el otro grito esperamos en dios y que sí